Hola, bienvenidos. Nos vamos uniendo todos. Hoy vamos a conversar con Martín Ron, muralista. Estamos esperando, ahí se nos unió. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Para qué se me perdió tu solicitud? Ahí está, te estás conectando. Hola, buenas. Hola Martín, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto a vos. ¿Cómo estás? Muy bien también. Sí, realmente un gusto porque, bueno, no nos conocíamos personalmente. No nos conocíamos, de hecho, bueno, hablamos un montón, a ver si concretábamos al final. El Zoom, te pido mil disculpas que no pude la semana pasada. Ah, por favor. Es genial, es genial. Sos un artista que trabaja mucho, que su agenda es como muy, muy, muy completa, muy complicada. Los proyectos son gigantes, así que te llevan todo el tiempo. Son gigantes, tal cual. Aparte ya es como que ya estamos en una etapa que salimos un poco del letargo, ¿no? Está como todo, yo veo todo un poquito más normalizado, así que, bueno, por suerte se están activando los proyectos que venían descansando. Que estaban pendientes. Claro, tal cual. Tenemos algún problemita de conexión, pero por suerte se restaura enseguida. Por momentos te pierdo, pero creo que nos escuchan bien. Sí, 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 pero... Damos un segundito, un segundito, a ver ahora. Dale, dale. No, ahí estamos peor que antes. A ver. Hola, Martín. ¿Estamos bien ahora, Vane? A ver, tenemos un problemita. No, 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 estamos bien. Bueno, bien, acá estamos entonces. Mira, la voz se te escucha perfecto, por ahí se congela un poco la imagen, pero no pasa nada, así que nosotros vamos a seguir conversando. Ok. Bueno, es muy hermoso presentarte, Martín Ron, muralista. Gracias. Mirá qué fácil. Sos un artista muralista reconocido muy joven, tenés 39 años, ¿no? Sí, ya casi, casi, estamos muy pisando los 40, ya en tres meses ya cumplo 40, pero sí, soy muy joven, claro que sí. Ya vas a tener, ya vas a tener que madurar. Y eras muy joven cuando la revista Art Democracy te consagró entre los mejores 10 muralistas del mundo. Bueno, en esa época tal cual. Bueno, igual quiero que volvamos atrás, porque ni siquiera te presenté, no hace falta mucho presentarte, creo que todos los que nos estamos conectando y miramos tu trabajo ya te conocemos, los que caminamos la ciudad. Hay murales tuyos desplegados por la ciudad de Buenos Aires, bueno, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Bélgica, Australia, no me quiero olvidar, muchos países, países árabes también, ¿verdad? Sí, en Rusia, y fue el último, el último viaje fue en Qatar, tuve la posibilidad, la oportunidad de conocer Doha, que es una ciudad increíble, muy bonita, y bueno, habían proyectos que se cayeron junto con el 2020, así que, bueno, reconectando otra vez desde acá, desde Buenos Aires. Lo bueno es que tu trabajo se podía disfrutar igual, cuando nos empezaron a permitir salir a caminar, nos podíamos ver igual. Sí, es verdad, sí, mucha gente me etiquetaba, bueno, a mí me pasó que, nada, que en un momento me asusté, dije, ¿y ahora qué hago? Ya está, se acabó mi vida, vivo escalando paredes, trepando los techos de mi casa, pero bueno, ya está, ya pasó. Yo creo que ya pasó, no sé si estoy muy optimista o qué, pero yo salgo a la calle y... Todos estamos optimistas, con los cuidados y con todos los protocolos podemos empezar a reactivar nuestras actividades. Martín, volvamos un poco para atrás, porque, bueno, te formaste en la Universidad a través de febrero, pero, ¿por qué en mural? Es una pregunta que tardé mucho tiempo en responderme, porque empecé a pintar murales, por eso siempre he dicho que me gustaba la adrenalina que me provocaba pintar en la calle, pero no solamente el proceso, sino el impacto que generaba el enterarse después de cómo iba trascendiendo estas pequeñas intervenciones, sobre todo en mi barrio, en Caseros. Estamos hablando de otro contexto, ¿no? Que no había en redes sociales. Sí, 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 sí. 2010. No se tendría, entre comillas, ¿no? Consumir arte urbano a través de las redes, porque hoy está buenísimo, pero nadie se toma el trabajo de ir hacia una obra. Ya queda en el formato digital, es como que habita estos dos mundos, ¿no? En esa época no había redes sociales, no había nada, entonces uno jugaba con esa impronta, ¿no? Más adolescente, con esa picardía, es decir, pensá que hago esto, como una travesura. Como una rebeldía, un acto de rebeldía. Sí, no soy rebeldía porque yo no vengo del palo del graffiti o de... Una rebeldía por ahí sana, yo digo una rebeldía sana, como esta travesura, es decir, bueno, genero esta situación a través de la pintura, y yo me quedaba pensando, digo, a ver, qué pasará en la gente, ¿no? Captar ese momento sorpresa, que para esa época era mucho más fuerte, o sea, es como que era más amplificado el efecto, uno pintaba por ahí una pared a una altura de 5 metros que iba con una escalera, pero el efecto era mucho más potente que pintar un edificio hoy en día con tanta información, y porque también está como normalizado esto de concebir arte en el espacio público. Entonces, uno quedaba con la fantasía de decir, ¿qué pasará por la cabeza de una persona que está en una parada de colectivo y ve de pronto esta locura que estoy pintando? Entonces, eso es lo que me empezó a motivar, y me lo tomaba como una actividad de fin de semana, o de cada dos meses, ni siquiera estaba en mi agenda salir a pintar murales de una manera rutinaria para que se convierta en una actividad, en una vocación, en una profesión. Era un escaparate, nada más. Pero bueno, nada, ¿qué pasó, lo loco? Que en ese camino de travesura y en dagar, me empezó a enamorar de esta actividad por todo lo que tenía, ¿no? Esta adrenalina, hablar con la gente, salir con amigos a pintar, toda esa trascendencia que tenía. Desde un lugar, yo me enamoré y me fui formando, pero desde otro lugar, la gente me empezó a identificar como Martín Ron, el que pinta murales, el muralista. Y pese a que yo trabajaba, estudiaba, hice diseño industrial, después tuve un acercamiento a la Universidad de 3 de febrero, gestión de arte y cultura, no me estaba dando cuenta que el camino me estaba eligiendo a mí más que yo el camino. Hasta que un día, nada, explotó por los aires, que ya era muralista, tuve un suceso de experiencias que directamente tuve que patear el tablero con todo lo que venía haciendo y darme cuenta que... Tomar la decisión, tomar la decisión. Bueno, para la alegría de todos, te voy a decir. Sí, para la alegría de todo el mundo, para la alegría de mi familia, para mí, para... Sí, porque es increíble. Yo creo eso, ¿no? En el poder de la decisión de uno y esto, ¿no? Cuando uno está tan seguro de lo que elige, ¿cómo empieza a generar universos nuevos? Porque en realidad cuando yo decidí hacer eso, no había referente, no había nada. Y va fluyendo. Va generando un circuito, ¿no? Un circuito. Porque en realidad hoy lo que soy, que gracias a, bueno, a los murales y a toda la red de contactos que uno que fue generando, que le da todo un soporte y genere una red donde descansa esta actividad, que está buenísima. Ahí, uno de los comentarios que no alcancé a leer, quién lo hizo, pero que bueno, que tuvo la suerte de estar mientras vos estabas trabajando y ver el mural en vivo en Banfield. Y sí, que es como un gran, que se le genera, que se le generó como un gran impacto. Sí, sí, se le generó un impacto. Sí, eso es lo que sucede con... Porque vos te especializás más que nada también en grandes tamaños. O sea, te diferencian por el hiperrealismo un poco. Tal cual. Es como que siempre intencioné el pintar más grande. O sea, siempre que tuve la oportunidad de conseguir los recursos para pintar una pared, traté de elegir siempre la más grande. Es como que apretar un poquito más para ir a más grande. Sobre todo porque, bueno, uno tiene confianza en que lo puede hacer. Pese a, bueno, el miedo a las alturas. Pero siempre... Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con superar los miedos. Los miedos. Te iba a preguntar, ¿cómo trabajaste? ¿Vértigo cero? Trabajar con... No, no, no. Tengo un poco más. Me muero. Como siempre jugando con los límites, ¿no? O sea, salir de los lugares comunes. Cada obra, por más grande que sea o chiquita que sea, es única e irrepetible. No es lineal. O sea, uno puede estar pasando un mejor momento en un edificio a 50 metros de altura como puede estar en una situación de nada caótica en un mural chiquitito cerca de casa. Pero de todo se aprende algo. Entonces siempre estás como rompiendo un poquito los límites, corriendo los límites. Porque tiene un montón. No es solamente pintar y el placer de pintar. Es resolver un montón de situaciones. Correr contra el tiempo. Es siempre impredecible el proceso. De hecho, es muy difícil también tener control de todo. Porque, bueno, te llueve en el medio. Algo pasa que no sale bien. Entonces es como que estás capitaneando, y sobre todo en los proyectos grandes, ¿no? Un barco en medio de una tormenta, ¿no? Entonces es como que hay turbulencia siempre. Y, bueno, está buenísimo porque genera un shock de adrenalina. Y cuando se termina la obra, ahí empieza otra parte de la película. Que es que la obra empieza a vivir. Es el Frankenstein, ¿no? Que se le da vida y ya camina solo. Ya ahí pierdo el control de lo que pasa cuando termino la obra. Ya se le empieza a adoptar la gente. Le empieza a pasar cosas a la gente. Que se pregunta quién lo hizo, qué lo hizo. Le empieza a despertar también las ganas de hacer esto y repetirlo en otros barrios. Hay otros artistas que se inspiran y dicen, che, qué bueno. Si yo también me dedico a incursión en el mural. Otras, hay otras personas que por ahí también lo movilizan la obra en el sentido de decir, che, bueno, si hay alguien que confía en su corazón y se dedicó a hacer esto, ¿por qué yo? Hablamos de otra persona, ¿no? Que tengo, qué sé yo, de dormir a la vocación, que nunca la trabajé porque no es hora de despertarla. Entonces empieza a pasar un montón de cosas. Y eso está buenísimo. Pero vos resaltás que es lo auténtico en vos. Que creo que es la clave también un poco del éxito de tu trabajo. Que vos disfrutás del hecho de pintar. Disfrutás de ese momento. Y de lo que se genera después. Entonces esa autenticidad también es poco la clave. Aparte del talento y el esfuerzo y el trabajo. Tal cual. Un poco te quería preguntar, Martín, ¿cómo es vivir del mural? Porque esto que vos decías, bueno, por ahí alguien que me está escuchando y que se contagie. Sos autogestor, sos artista-gestor, ya sos empresario. A ver, ¿cómo se vende un mural? Pero es una pregunta excelente. Porque mucha gente me dice, ¿cómo haces para...? Yo primero creo que tiene que ver con la energía de uno, ¿no? O sea, acá no hay un molde y no hay un formato, no hay un manual que le sirva a todos. Yo para mí, esto es muy vocacional y muy personal. Y es acorde a la energía que tiene, que tiene quien lo genera. A ver, yo soy una persona que por ahí no paro de pensar, ¿no? Es que pinto y después me relajo. Sigo pensando, sigo pensando, soy muy obsesivo y también soy inquieto y me pongo a hablar mucho con la gente. Por ahí hay artistas y colegas que no tienen por ahí esa energía, entonces le cuesta más hablar con... A mí no me cuesta hablar con la gente, entonces es muy probable que siempre esté rosqueando para que hagamos algo. Entonces, claro, por ahí tiene que ver. Y ahí es donde empiezan a suceder. Entonces, es la combinación de la personalidad de uno, más toda la práctica y la disciplina, ¿no? Porque no es que esto me dedico... Yo siempre digo lo mismo, no es que me dedico a hacer lo que me gusta. Y pongo siempre el mismo ejemplo, a mí lo que más me gusta es estar en la playa. Y no me trae mucho reino estar en la playa porque es lo que más me gusta. Sí me dedico a hacer lo que me obsesiona. Cuando estoy obsesionado con algo, con esta disciplina, la ataco por todos lados y como que la rodeo y trato de eso, de que esta disciplina me haga sobrepasar en mis propios límites. Que no es solamente pintar, es el límite gestionar, convencer, despertarme temprano para ir y pensar nuevas ideas, aprender y sobre todo exigirme. Entonces, es una actividad de tiempo completo que responde a eso, ¿no? También a la responsabilidad de que, eligiendo esta carrera que me obsesiona, hacerla bien y cada día mejor. Pero no de matarme, sino que de estar como bien conectado con esa responsabilidad de hacerlo bien. No hacerlo así. Me parece que estás como muy focalizado. Porque un poco la siguiente pregunta tenía que ver con esto, o sea, cuando tus clientes, porque bueno, o sea, te contratan de festivales, te contratan, puede ser gobiernos o ONGs, bueno, diferentes. Sí, es muy heterogéneo quienes me convocan, sí. Bueno, pero ahí todo un laburo previo tuyo, de ver si aceptás o no, cuál es el entorno, qué es lo que rodea ese mural. O sea, vos también tenés como un compromiso social con esto del mural. Contanos un poco cómo es esa parte. Bueno, a mí me interesa pintar lugares donde por ahí no están colonizados, ¿no? A ver, sin caer en el millé de llevar artes a los lugares. A los lugares grises. No es, claro, la misión. Es un poquito que, bueno, yo la discuto un poquito. No es que soy el abanderado, el encargado, el elegido por una divinidad de llevar el arte. Como si es algo, viste, que hay que llevar. No, está bien el arte de los museos, pero esto tiene que ver con la actividad personal de uno. Bueno, yo vivo con eso, a mí me gusta. Y cuando yo hago lo que a mí me gusta, y lo recibe gente que también le gusta, ahí empiezan a pasar cosas. Está bien, porque quien esté interesado en arte, por más que esté viviendo en el medio de una montaña, va a bajar y se va a ir. Tiene que ver con todo, con lo que conecta cada uno. No es que hay lugares que están como que amurallados, ¿no? Que tienen un firewall que no. De acá para acá hay arte, para acá no. Está bien que, bueno, ahí está la centralidad de los museos, las grandes ciudades. Pero yo sobre todo elijo los lugares donde se genera esa conexión. Porque esto pasa en el espacio público. No le pinto a un determinado público que gusta de mi obra y me puede seguir dentro de las galerías o un circuito un poquito más establecido. El circuito lo generás vos. Entonces la obra irrumpe el espacio público, irrumpe lo cotidiano, irrumpe lo normalizado de la ciudad, con todas sus formas y todas sus direcciones, para sugerir algo nuevo, que es esa pintura. Entonces la gente lo ve y cuando la obra transmite, porque vos transmitís, se genera esta conexión que hace que se convierta esto en una bola de nieve donde la gente se empieza a preguntar, quiere más obras. Y me interesan esos lugares, para no irme muy por las ramas, donde por ahí no pasa nada. Esos lugares más vírgenes. Decís, bueno, en determinado barrio no hay murales. Qué bueno, ¿no? Que sea el primero, por todo lo que genera. Y después es semilla de otras intervenciones, por un efecto contagio. Hay un montón de situaciones. Y vos me decís, ¿por qué elijo determinado lugar y si no? Y bueno, tengo que ir a ver, a ver qué me pasa y lo hago. Por ahí hay lugares donde ya está muy saturado, ya se vuelve un poquito más invisible. Ya como que hay otra costumbre, ¿no? Decís, bueno, sí, es un mural más. Está bueno, sí me interesa, pero es como que ya está muy... Nada, es como que se hicieron muchos. Yo prefiero lugares donde nunca se hizo murales el efecto tiene. Por ejemplo, el último de Banfield fue impresionante. Sí, ahí están todos comentando. Están todos comentando sobre tu último trabajo de Banfield. Primero, a ver, porque pasaron muchas cosas. Acá cuando quien me contrató, que fue una constructora, directamente me dijo, mirá, amamos tu laburo, hacé lo que vos quieras, directamente. ¿Pero te aprendió? Ah, te dieron. Sorprendente. La situación ideal. Es la situación ideal. Pero no, o sea, no fue atípico. Se está convirtiendo así. Porque yo en las entrevistas con quien me dijo trabajar, quiero que sean así. Porque también es como que, y sobre todo pasa con los inversores, ¿no? Y dice, bueno, yo te compro un mural. Pero es como que, ya que pongo, quiero hacer lo que yo tengo. Pero qué mejor idea que puede aportar el artista. Y si empezamos a concebir que si vos invertís en un mural, invertilo como invertís en una obra de arte, en una pintura, que a vos te gusta el artista, o conectaste con esa pintura, y esa la llevaste a una pared de tu casa. Entonces, es lo mismo con los murales. ¿Te gusta determinado artista? Que el artista sugiera, porque esto tampoco es un cuadro que se cuela en una pared. El artista tiene que ir, estudiar el lugar, a ver qué pasa y cuál es la mejor imagen que le calza a ese lugar. Y en Banfield fue un muy trascendente. Claro, bueno, se generó eso. Y tampoco había murales de envergadura en Banfield. Había algunas situaciones de arte urbano, pero muy chiquitas. Y de pronto, ser el primero, gigante, en el medio de Banfield, que lo ve toda la gente que va ahí porque es el centro. Y sobre todo que se ve todos los edificios. Es como que hizo, formó parte de la historia. Es como que hoy por hoy forma parte del paisaje. Es un ícono de Banfield. Y mucha gente que va a seguir se desvía para verlo. Es impresionante. Es un monumento. Increíble. Muy bueno. A mí me encantó el trabajo que hiciste en Rusia. Ese niño haciéndola vertical. Es impresionante. Me pareció maravilloso. Ese tamaño. ¿Cuántos metros, Martín, tienes en el mural? 57 metros. 57 metros de alto. ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo lo proyectaste? ¿Cómo físicamente? ¿Con cuánta gente trabajaste? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque es increíble. Estamos hablando del de Moscú. El del niño. Sí. Ese lo hice. Con un amigo, Matt. Que es mi asistente. Matt es un amigo de Australia. Es un australiano. Que es mi asistente internacional. Siempre que me invitan a un festival. Te dejan elegir. Ir acompañado por algún asistente. Y siempre digo Matt. Porque bueno. Hay un efecto de arrastre. Que ya tiene experiencia en este tipo de proyectos. Lo hice con su ayuda. Estaba en 14 días. No más. Porque 15 días fue el total de la estadía. En 13 y 14 días. A full. Pintando de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y divirtiéndonos. Fue un trabajo bastante complejo. O sea, si bien es complejo en la técnica. Es un mural simple. Porque hay una simpleza en la lectura. Porque es un nene haciendo la vertical. Se quirrumpe. Sí, es. Yo trato de que mis murales sean simples. Si bien hay mucha técnica. Hay mucho color. Sean simples. Entonces vos siempre te vas a acordar. La lectura. Que el reconocimiento. Del reconocimiento de lo que estás viendo. O sea. O sea. Tal cual. Que el transeúnte que va. Pueda. En un auto. Hasta la velocidad. Pueda darse cuenta de lo que estás viendo. Claro. Porque juego mucho con el espacio público. Lo mismo que el de Banff. Lo que yo creo que siempre es una figura. Es algo simple. Era un complejo de edificios gigantes. Había como 100 edificios. Y en un festival donde cada artista pintaba una medianera. Yo no es que te invito a que la gente cuando pasa se mete dentro de mi universo. Y empiece a analizar. Bueno. A ver. Cuál es mi propuesta. Y entrar. Y tener todo un recorrido. Yo hago que la luz salga de la pared. Entonces. Vos vas a ver siempre. Mires para donde mires. Entre todos los murales. Allá a lo lejos. Un nene. Que está haciendo la vertical. Y de paso. Bueno. Hay algo técnico también. Que estoy solucionando de alguna manera. O. Siendo un poquito más disruptivo. En vez de hacerlo parado. Soluciono también una verticalidad. Después hay una cuestión técnica. Que eso también me soluciona. Porque lo voy haciendo de abajo hacia arriba. Y voy. Bueno. Primero las medias. Después el jean. Después la remera. O sea. Hay mucho de combinación entre composición y técnica. Porque el factor tiempo. Es fundamental a la hora de ejecutar un mural. Si ese mural me hubieran dado. No sé. Dos meses. Y por ahí la propuesta es otra. Si me dan 15 días. Es otra. Entonces. Uno siempre el tiempo es fundamental. Tiempo y altura. Es lo que. O herramientas. Es lo que te determina. Lo que determina. Claro. Lo más determinante. Y partiendo de eso. Uno va. Va como es. Acotando lo que. Lo que va a suceder. Eso va acotando. Claro. Tal cual. Y trabajas como. En una especie de cuadrícula. Que también es algo que te distingue. O es la técnica general para todos. Y la película es la herramienta por excelencia histórica para dominar la escala. Sobre todo para descomponer una imagen compleja de líneas en lo que sería un rompecabezas de unidades mucho más fáciles de resolver y de copiar. Y sobre todo para no, para compensar un poquito la distorsión que te genera la perspectiva. Fíjate que yo soy muy chiquito. En un lenzo gigante. Entonces ya a dos metros ya veo distorsionado. Entonces tengo que llevarla a unidades que pueda dominar a la distancia que estoy frente a la obra. Que estoy más o menos un brazo. Sí, sí, tenés distanciamiento. Estoy muy cerca encima. Y después, bueno, hay diferentes técnicas de cuadrícula que son las más tradicionales. Que son estos cuadrados. Y si no, las más contemporáneas. Que son mucho más fáciles de hacer y mucho más rápidas. Como estas que ves que son estos garabatos. Mucha gente se pregunta qué son. Y bueno, son muchas situaciones para no perderme en el desierto gigante blanco de la pared. Me utilizo de coordenadas para saber dónde pasan las líneas. Usás, bueno, vi también murales geométricos. Pero básicamente te interesa más la imagen realista, ¿no? Seguro. Que la geometría. Sí. A ver, las geometrías que utilicé en varios bajos puentes y túnel. Porque respondían por ahí a otro tipo de intervención. Donde por ahí lo principal no es solo una lectura, ¿no? De realistas. Sino es una especie de como de sensación. Por sobre todo para convencer un poco lo asfixiante de estar pasando por un túnel todo oscuro, ¿no? Y de color concreto que por ahí está un... Ahí sí, tenemos cemento gris pasando por abajo a la autopista, que tal vez es una situación... Claro, es como si hubo una cosa fea. Medio paniquera. Es una situación paniquera, entonces sabía que... Tal cual. Entonces responde más que nada a una especie de embellecimiento urbano, donde a través de una gestión de color es mucho más agradable el transitar. De hecho, mirá qué loco que siempre cuento la misma anécdota porque es recurrente. Por ahí, en los túneles que son peatonales, que la gente tiene miedo a pasar cuando está lleno de afiches, todo sucio. Y aparte por un efecto contagio que ya es psicológico, donde está roto, es el efecto del vidrio roto. Sí, el ensayo de las ventanas rotas, claro. Está todo bien hasta que alguien rompe una ventana y en una semana están todas rotas. Sí, ahí está todo vandalizado, se vandaliza. Uno se apropia de la cosa bella, cuando uno en su espacio público tiene... Eso mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo recurrente? Que, por ejemplo, gente anciana me lo dice. Gracias, porque ahora se puede pasar por este túnel. Pero siempre se pudo pasar porque no había obstáculos. O sea, sí podía pasar. Lo único que había eran afiches y nada, todo que estaba vandalizado. Pero se podía caminar igual, ¿no? Es menos peligroso, más peligroso. Pero bueno, la sensación, ¿no? De transitar a un lugar que es lúgubre y feo. Nada, es como que intimida y hace que la gente, bueno, opte por otros caminos. Cuestión que nosotros pintábamos y automáticamente se veían algunos colores más agradables. Y la gente pasaba y agradecía. Gracias, ahora se puede pasar. Sí, 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 es así. Lo bueno es que la comunidad que rodea esos murales se apropia de eso y perdura en el tiempo. No lo vandalizan. O sea, es como que... Y también sabés que se genera efectos contagios y por contraste, a ver, eso que estaba feo eclipsaba todo lo otro feo. Porque era lo más feo, que ese paredón muy grueso. Cuando vos pintás ese paredón, te das cuenta que, ah, mirá, el pasto estaba re alto. Y esa perioda al lado, ¿se puede mejorar o se puede tirar? Porque había, no sé, por ahí un coche estacionado que no lo retiraban de hace dos años. Entonces empieza a visibilizar lo otro que también necesita una restauración. Que no es tampoco hacer una remodelación, nada. Es correr tres cosas feas que estaban tiradas ahí. Entonces, bueno, eso siempre, siempre que pinté una obra, se empezaron a generar efectos contagios. Yo pinto un mural y no me llama la atención que al mes los mismos vecinos... Aparezca otro. Sí. De hecho, en la municipalidad del 3 de febrero, el programa de embellecimiento urbano que... Ah, que lo gestioné durante varios años. Tengo que preguntar ahora, sí. Jugaba con eso, o sea, recuperar el valor del espacio público a través del arte. Entonces, esas zonas que necesitaban ser pintadas, las pintábamos, se le daba la oportunidad a un artista para que se exprese y para que, nada, genere obra y visibilice su trabajo. Que después tenían sus frutos porque lo contrataban los privados. Pero sobre todo porque generaba ese efecto contagio, ¿no? Que se pintaba el mural y, de hecho, se pintaba también estratégicamente en paredes donde por ahí los vecinos, como estaba todo feo, tiraban basura, así por inercia. Entonces, se pintaba el mural y automáticamente entre los vecinos se denunciaban quién tiraba la basura porque ahora están arruinando algo que está muy lindo. Así que es increíble el poder transformador que tiene. Sí, ese efecto es genial. Eso, un milímetro de pintura, una capa de piel de color, en una pared, en el espacio público donde transitan mucha gente, es increíble. Ahí te hicieron dos comentarios que te quería que los tomé rapidito para no perderlos. Saludos. Yo te voy leyendo los chivos. Yo no sé de leer los mensajes, de hecho se me traba. Así que bueno, mando saludos. Sí, no pasa nada, pero te preguntaron para cuándo el taller de muralismo. El taller de muralismo hace años que, digo, el año que viene, el año que viene. Creo que la última vez que di un taller de murales fue hace como tres años. El tema, que lo que funcionaba muy bien cuando lo hacía, era el taller anual. El taller anual era, nos juntábamos los jueves en San Isidro, el último, antes lo hacía en caseros y estábamos tres horas y daba un montón de técnicas. Y claro, lo hacíamos anual. Ahora me cuesta mucho a mí el formato anual por una cuestión de viajes. Es que no estás, viajas mucho. Claro. Y la realidad que, creo, de los seminarios de corto tiempo, está bueno por ahí para sacar dudas, pero no te da las herramientas, porque no terminás de asimilar lo corporal que te brinda la pintura mural. En un discurso yo te puedo decir, bueno, sí, hace esto, hace esto, y te doy el manual para que pique los murales. Y también porque la pintura mural es compleja y se requiere de un equipo y se requiere de un grupo, por lo menos un grupo de amigos que vayan y se arenguen para salir a pintar. Vos, Vane, querés salir a pintar, es muy probable que digas, che, y sola, ¿cómo voy? Entonces le digas a un amigo, le digas a un amigo, che, y si armamos un grupito y vamos a... ¿Salimos? ¿Salimos? Porque tiene mucho de picnic, tiene mucho de... Dale, salgamos a hacer un poquito de lido y aparece, bueno, nada, que hay muchos materiales, no solamente de lo económico, sino desde... Que hay que llevar latas de pintura, hay que trasladarse, hay que llevar escaleras. Pero eso se necesita reunir un equipo. Y un taller de murales sí te lo da. Porque imagínate que son 25 personas, muy manijas, que yo mismo arengo, y después, nada, no es la hora de salir el fin de semana. Y mis materiales estaban buenísimos porque me los re disfruto, ¿viste? No, porque estaban muy buenos. Llevaba de 3 horas los jueves y nos quedamos hasta las 3 de la mañana tomando cerveza y nada, y flasheando ideas para salir a pintar. Y pintamos del día 1 directamente sobre paredes, en un espacio acondicionado para eso. Y cada 15 días hacíamos intervenciones en la calle. Así que nada, está buenísimo. Y en un año sí, está bueno porque ahí es donde se consolida los equipos de trabajo y de pintura. El gato me está arañando. Y ahí salen a la calle. Un seminario, está buenísimo, pero bueno, nada, no tiene tanta arenga. Son como esas charlas de motivación. Claro. Entonces sí, si lo queremos ver como charla de motivación, lo puedo organizar. Hacemos una charla de motivación. Lo podés hacer por Zoom ahora. Salimos todos arengados allí que vamos a pintar el mundo. Y la realidad es que el lunes, nada, ¿qué hago? Sí, pasa eso, pasa eso. Entonces por eso no lo promociono tanto. Podría serlo, pero siento como que, no, estoy, no, no me da, no me da. Bueno, acá te digo que acá te están arengando todos. Sí, quiero, vamos. Sí, dale, dale, vamos, dale. Vamos, vamos. Incluso se conectó una persona. Claro. Lo organizamos desde Arte Online y salimos. Claro, tal cual. Pulso al lado de muralismo y coso. De arenga. De arenga. Te impartí una persona que, anoté que decía chocolate artesanal, creo que debe estar Nicolás, que dice que le encantó y que tiene un lugar, su chocolatería. Está Nicolás y quiere que le vayas a pintar un mural, así que bueno, después. Sí, claro, ahí podemos hacer canje. Te puedo hacer un precio, un precio especial. Claro, es amigo, precio amigo. Precio amigo. Bueno, eso es lo que se va, uno va haciendo amistades con, bueno, por ejemplo, yo el pelo hace un montón que no pago un peluquero. Me lo corta a mi amigo, que lo pinté un galo. Cerveza no pago en cerveza, porque siempre me regalan, de algún bar que he pintado. Entonces es como que uno se va, va a tener esas pequeñas retenciones. Estás trabajando por canje, Martín. Sí, acepto canjes, claro. Me perdí, me tenté y me perdí. Ah, sí, ya sé. Te iba a preguntar cómo es tener a David Beckham de cliente, dale. Vamos a los chismes. ¿A quién? ¿Quién es ese? David Beckham. No te hagas el distraído, le vendiste ahora, dale. ¿A quién? No, eso no, no, no. Hay pocas que son confidenciales. No, no. Queremos saber, dale, un chisme. No, no, a David Beckham no me gusta. Nunca le vendría a David Beckham. ¿No? No. Estuve mala fuente, entonces, mala fuente. Bueno, a ver. Mala fuente, mala fuente, mala fuente. Contame alguna anécdota, alguna situación estás de riesgo que antes, te charlábamos un poco, que te pasaban cuando, algún momento de riesgo, porque no me imagino lo que es estar en tanta altura durante tanto tiempo. Por ejemplo, 15 días pintando este mural en Moscú. No, ¿sabés qué? El riesgo no, porque parece que uno está esperando la situación de que son muy seguras las máquinas. Como si hubiese una montaña rusa, ese es el mejor ejemplo. Una montaña rusa, viste, como decís, el vértigo que te da, pero es imposible que se caigan. Son unas máquinas, no hablo solamente del balancín, hablo de lo que genera más miedo, es un brazo, el brazo electrónico que es un brazo hidráulico. Es un brazo que puede llegar hasta los 35 metros aproximadamente, que es un camioncito y vos lo manejas en una cabinita chiquitita de un joystick. ¿Lo manejas vos? ¿Al brazo? Sí, es con todo joystick, porque tiene un montón de movimientos, es como un brazo. Entonces lo manejas y arriba va subiendo. Pero te digo que te da tanto miedo, porque vos ves el brazo y ves un puntito ahí abajo y decís, yo no sé cómo no se cae esto, es imposible. Pero nada, son máquinas muy sofisticadas, que no tienen riesgo. Lo que sí, bueno, hay que tener mucho cuidado del palanqueo, de que un movimiento brusco arriba como que pandea mucho. Pero bueno, ya te digo, son máquinas muy sofisticadas que regulan eso también. Entonces en la altura se vuelven más lentas todavía. El problema es que sí da miedo, es cuando ves los cables y dices, bueno, qué pasa si se corta un cable, pero es más mental. Es como un paracaidista. Una vez que ya está arriba, ya está, se da cuenta que es muy seguro, salvo que haya algo muy, no sé, una negligencia en la operación de la máquina que pase un accidente. Pero son máquinas que están diseñadas para eso. Pero bueno, yo me tiro un paracaídas y yo rezo, porque no puede ser que esté colgado de estos hilos, es imposible. Es imposible. Para Dios. Sí, sí. Y si no, también los... Otra cosa que sí da miedo es esquivar cables de tendido eléctrico. Eso sí da miedo. Porque a veces vas subiendo, 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 y a veces esquivas algún que otro cable. Quedás ahí. Lo mismo para bajar es un miedo. Es un... Porque me ha pasado que bajé con la máquina. De romper. Cuidado, cuidado, ¿qué pasó? Y ahí ya le estaba estirando el cable. Que para mí no pasa nada, no creo que me quede pegado. Pero bueno, nada, se puede romper un cable y cortar la luz. O que quede, bueno, con alta tensión abajo en el piso. Pero no pasa nada. Claro, es una situación de riesgo. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Bueno, esa adrenalina forma parte de lo que se vuelca después en la pared. Y si no, ¿qué puede pasar? Sube el valor de las horas pintadas. De la obra. De la clase, claro, tal cual. Y vamos a ir al rescate. Como al rescate. Me ganaría alguna plaquita de bronce en alguna que otra obra. Contame cómo fue este impacto de la revista Art Democracy. Porque fue realmente un impacto ante ellos. Este, 2015, ¿verdad? Sí, el 2015. A ver, fue un año muy bisagra para lo que sería el arte urbano. Porque se empezó a visibilizar un montón potenciado por las redes sociales. Fue en el pico de Facebook que ya venía. No fue el pico de Facebook, sino que ya venía en su vida. Pero lo que determinó mucho fue que ahí hicieron la nota. Porque les sorprendió mucho mi trabajo, Guillermo. El auge de la gran visibilización que dio el Google, Google Street Art View. Sí. Lanzaron como un parte que hacía una recorrida. Que para esa época era un boom. Porque vos, es como que... Sí, estábamos todos como investigando eso. Claro, claro. Entonces, bueno, nada. Ahí hicieron una nota. Y bueno, hicieron toda una recorrida por toda mi obra. Porque siempre... Que eso estuvo buenísima esa nota. Porque fue una nota como de... Que agrupaba todos los murales. Porque por lo general siempre son notas más... No medios especializados. Sino más de prensa. De nada. De medios masivos de comunicación. Que la noticia por ahí es... Pintan tal mural en tal lugar, ¿viste? Bueno, un artista pintó esto. Pero otra cosa es... Ya cuando... Sí, una situación particular que llama la atención. Claro, claro. Esa sería como la primera nota. Dice, ¿quién es el artista detrás de todas estas paredes? Así que nada. Eso estuvo muy bueno. Y a partir de ahí es como que se conoció mucho más mi trabajo. Acá en Buenos Aires y alrededores. Y de ahí te empezaron a llamar de todos lados. Entonces de ahí ya te perdimos. No podés dar más talleres. Nada. No, no, no. Porque fue justo en el momento en que empezaba. De hecho, a ver. Fue justo en el... O sea, yo ya estaba viajando. Y ahí nucleó todo. O sea, hizo todo lo... Yo creo que me dio más a conocer acá en Buenos Aires. Porque yo era muy conocido en caseros. En caseros pinté en Buenos Aires. Y después empecé a viajar. La revista Art Democracy lo que hizo es unió todo. Esa... Te armó todo el recorrido de toda tu historia como artista. No, y además lo sorprendente fue que ellos, si no entendí mal, te contrataron un mural para la tapa. Básicamente, ¿o no? Sí, sí, sí. Es como que a ver... O mucho más allá. O sea, no era solo una nota para darte a conocer, sino también... No, no. Hicimos una producción... Una apuesta. Hicimos una producción que yo pinté mi retrato. Me propusieron pintar mi autorretrato. Y la... Acá, ahora estoy analizando bien esa nota. Porque era la persona que estaba detrás de esos murales. Y ahora, ¿por qué me quedo pensando? Porque viste que te decía, otras notas, le ponen el foco al mural. Y la persona, ¿qué importa quién es la persona? O sea, puede ser Martín como puede ser otra persona. Pero esa nota fue más personal. ¿Quién es la persona detrás de todos estos murales? Y de hecho, bueno, la tapa me hice mi autorretrato, como un alter ego que me señalaba, y yo como que no me hacía cargo de lo que generaba. Fue muy bueno, muy divertido. Bueno, sí, fue impactante. Y fue impactante que te consideraran dentro de los 10 mejores muralistas del mundo. Así que, nada, orgullo. Orgullo nacional. Nosotros le ponemos ahí la marca. Sí, me da un poquito de vértigo ese, uno de los mejores, pero bueno, está bien. Martín, ¿referentes tuyos o colegas afuera? Sí, mirá, cuando empecé tenía un gran referente que dije, guau, que esto es un neoyorquino que se llama Eric Grove, que es un tipo grande que pintaba murales muy contemporáneos, pero que mezclaba el 3D y el Trump Lloyd. De hecho, hay obras por todo Nueva York de esta persona. Y me llegaban cuando recién empezaba a crecer por cadenas. ¿Te acuerdas que en una época estaban de moda las cadenas? Por mail, que mandaban todo esto. Que fue el antecedente a lo viral. Y siempre decía, guau, qué loco. Por ahí en otra generación, después pasó lo mismo con esas pinturas en el piso, que eran las anamorfosis del piso. Bueno, pero antes, siempre llegaban estos murales 3D. Digo, qué bueno. Eso creo que fue mi referente, así el único. Después, referentes, cuando uno se consolida, es como que bajan, ¿no? Ya no son referentes, ya son como colegas que vos apreciás mucho lo que hacen y te determinás, aunque sean estilos completamente diferentes, porque por ahí te gusta cómo combinan los colores, cómo definen determinado artista, el otro cómo rompe. Entonces, hoy por hoy, creo que el referente sería el scrolling, ¿no? Y hoy por hoy, te digo, es como que nada, uno dice, miro, 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 miro. Y a mí lo que me está pasando ahora es que más miro, es como que me empiezan a pasar cosas, es como que más miro, más me confundo. Porque ahora es como que hay mucha información, demasiado, me sorprende. O sea, los últimos 5 años para acá, la información entra por la ventana. Cierro la ventana para que no entre información directamente. Y a veces como que te confunde, ¿no? Porque vos decís, uy, qué bueno esto. Y entonces menos veo, más me concentro y más focalizo por ahí en lo que quiero. Es loco, ¿no? Es como un arma de doble filo también, mirar tanto. No, pero vos tenés tu marca personal que se distingue y tiene que ver con esta cuestión de la sencillez. Sí, pero cuando uno mira por ahí colegas, no puede escapar también a la técnica. Y decís, uy, qué bueno, me gustaría ensayar eso. Y ahí es como que te saca un poquito. Y también te pone en crisis contenedores y vos decís, che, pero esto que hago, no sé, es un quilón. Es literal, la verdad es un quilón. Bueno, el tema del 3D me encantó cómo lo usaste en el que hiciste en los semilaterales. ¿En Catar? Sí, en Catar, en Doja. ¿En Doja? El órex saliendo de la pared. Sí, fue muy interesante porque se salió de una charla ahí con la gente de los, con los cataríes. Entonces, bueno, digo, es recurrente simbolizar esa civilización que conozco, esa cultura, en un animal, en un animal más referente. Ellos son muy orgullosos, son muy nacionalistas. Y me llamó la atención que estaba muy, muy, muy en boca de todos el bloqueo, porque hace dos años le habían bloqueado, está bloqueado por Emiratos Árabes y por Egipto, lo tienen bloqueado. Entonces, eso despertó como un orgullo, un orgullo, nada, un orgullo de ellos. Entonces, cuando dije, bueno, vamos a hacer el órex, nada, fue, bueno, saliendo de la pared, como rompiendo, ¿no? Cuando dije eso, digo, sí, ya, ¿viste? Y de hecho le pinté el mapa en una mancha, porque el órex tiene una mancha, es el país, es Qatar. Hiciste el mapa. Sí, es divino. Es impresionante. Ese impasto de salir de la pared. Sí, salí de la pared con el skyline de Doha y quedó buenísimo. Y en un lugar muy trascendente, que tiene mucha trascendencia porque es una parte nueva de la ciudad, que sería como el distrito cultural de Doha, que se llama Catara. Y ahí están los centros culturales, los museos. Es como que llevan toda la parte cultural y gastronómica para ese lado. Y está justo en una pared que como que te da la bienvenida a ese sector de la ciudad. Pero es impresionante lo que pasa y cómo moviliza también. Porque ya estaban pensando, uy, esto cómo fue, nada, esto que te hablaba de esto de colonizar un lugar. Nada, el impacto que tiene, porque lo ven, o sea, lo ven todos los días. Che, mirá, le llega a los organizadores lo trascendente. Porque ven también que la gente saca fotos, lo comparte. Ah, y después hagamos otro, dicen. Hagamos otro. Nunca se queden uno, ¿no? No, 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 no. No, no, porque pasa eso. Pasa mucho. Cambia el paisaje. Es algo, es una atracción, es un atractivo. Bueno, no, por nada el arte urbano se consolida siempre en las grandes ciudades y por eso hay tanto boom y por eso hay tantos artistas, porque se legitiman en lo que son los circuitos, que son los festivales de arte urbano. ¿Por qué? Porque las ciudades entienden y capitalizan muy bien el trabajo de estos artistas que por ahí antes no encontraban su lugar y descargaban la energía pintando cualquier pared, entonces organizado y a través de proyectos grandes se le da la oportunidad al artista para pintar edificios que solos no podrían a la luz del día, con los recursos necesarios que son las grúas y eso las ciudades lo capitalizan pero perfectamente y generan circuitos de turismo. O sea, cualquier capital importante del mundo, vos tomás, vas a los municipios. Tienes su circuito de murales. Vamos al circuito de murales, porque es un atractivo. Sí. Y después, bueno, está el debate, ¿no?, que hay diferentes posturas en torno a esto entre colegas, que son los que, bueno, nada, vivimos de esto y viajamos, están los que más reniegan de esto, porque, bueno, al poner en valor los lugares es como que se genera este efecto de este que se llama gentrificación, que es esto del desplazamiento, ¿no?, de ciertos sectores. Es como que va avanzando una ola de desarrollo inmobiliario y va desplazando a gente que vivía o gente que, o sea, la vivienda digna pasa a lo que sería nada, los emprendimientos, gastronomía, entonces se van desplazando lo que antes es bohemio y natural de una ciudad, como el vecino y las familias se ven obligadas a desplazar porque suben los alquileres, se ponen en valor y atrás viene lo corporativo, ¿no?, y que son atractivos de la ciudad. Es todo un tema. Pero eso, bueno, eso es el mercado, esa es la parte del mercado que está siempre presente, que el arte no reniega, pero no puede vivir sin él, así que hay que convivir y ver de qué manera se puede seguir adelante con eso. Seguro. Bueno, Martín, ya llevamos creo que casi 50 minutos conversando y no quiero que... ¿50 minutos? Para mí fueron 15 minutos. Y no hablamos de nada. No sé. ¿Cómo? No hablamos de nada. No, pero siento que nos faltó pero indagar muchísimos más trabajos que no es importante. No, no, ya estamos, ya nos tenemos que despedir porque Instagram es ingrato nos corta así de repente y nos quedamos así como... Pero vamos a generar una nota después de este vivo donde vamos a incluir un recorrido por tus trabajos, por las obras que estuvimos conversando para que tengan disponible la imagen. Así que esto no termina acá. Ya termina acá, ya está. Le vamos a dar. Y sí, ya se nos va a cortar, ¿viste? Esto es así. Antes que... Mira, Evelyn te mandó saludos. Bueno, ahí te están saludando todos. Bueno, aprovecho para saludar a la gente linda que se conectó acá que estuvieron siguiendo este vivo. Espero que haya sido interesante. No sé si alguien tiene preguntas. La idea... Sí, acá todos te saludan, todos te dicen genio, grosso, maestro, qué bueno ese mural. O sea, fueron todos los comentarios así. Buenísimo. Traté de ir mirándolos, todos aplausos. Antes, bueno, y... antes que se termine esta charla quería agradecerte el tiempo que nos dedicaste. No, gracias a vos. Vane, a todo el equipo, bueno, de Art Online. Sí, porque la idea es darles este espacio para conocerlos. Porque nos gusta escuchar al artista hablando de su trabajo. Sí, es buenísimo eso. Eso es buenísimo. A ver, no hablo de mí, no digo en general, ¿no? Porque es como que a veces cuesta llegar al artista y está bueno conocer quién está detrás de las obras y por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones. Y sobre todo para... Nada, que a veces, ¿no? Como que uno idealiza que el artista... Y el artista somos todos personas comunes que nada... Que vibran con esta cosa que es una locura, ¿no? Bueno, pintar. Qué sé yo. Yo pinto porque me gusta, soy medio... Pero no dejo de ser una persona normal, de a pie, que, bueno, nada, vibra con eso. El de la chocolatería está preguntando cuántos chocolates querés. Me muero. Yo te pido. De repente que está de repente el tamaño de la pared. Bueno, Martín, te agradezco enormemente la buena onda. Chocolate directamente. Claro, eso es otro. Vi esculturas de chocolate pero no murales de chocolate. Eso sería buenísimo. pero se va a tener que... Se va a tener que abrir un poco la pandemia para que puedas hacer eso. Sí, también se puede hacer igual. No hay problema. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bueno, te pedimos. Gracias por el espacio. Un placer. Un placer. Un placer enorme. Y bueno, la discusión para hacer ese mural de chocolate. Genial. Ya te lo vendí. Ya está. Hagan canje. Perfecto. Buenísimo. Un beso enorme. Gracias a todos. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.